... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y nos encontramos con la concejal Nora García del municipio de la Victoria Valle, a quien queremos preguntarle cómo se llegó a ser concejal aquí del municipio de la Victoria. Hace algunos meses. Muy buenos días, muchas gracias por acordarte de tu municipio, a quien te felicito porque estás dejando como embajador vitoriano muy bien y en alto, muchos éxitos, que Dios te guarde y te bendiga. No, mira, estoy en el Honorable Consejo Municipal de mi municipio, la Victoria Valle, primeramente por la voluntad de Dios. Yo laboro y se dio una solicitud de amigos que queremos al municipio, veíamos decaer cada día al municipio, va de la redundancia y quisimos hacer un alto en el camino, traer una clase política diferente, sin desmerecer ni no reconocer lo que se hizo anteriormente. Pero es que hace mucho tiempo no se trae una obra ni un qué decir para el municipio que está tan mal, en vías, en salud, en deporte. Bueno, dimos un giro tocando la parte social con un grupo político que es Cambio Radical, con nuestro Honorable Senador, Carlos Fernando Motoa, quien gentilmente nos dio su patrocinio y su aval, con en ese entonces también un diputado que estaba y quería aspirar al doctor Fabio Rojas. Entonces empezamos porque ellos manejan una parte social muy bien, no de ahora sino de hace muchos años y quisimos implantar eso aquí y eso es lo que estamos tratando de hacer en el municipio. Entonces fue más que todo un clamor del pueblo que quiso demostrarle a la clase política que ya estábamos cansados de eso, de que se siguiera haciendo la politiquería y que sin lo que se acostumbra de manipularlos por los puestos, por la compra del voto, por el mercado, por tantas cosas que se han manejado. Ahora último presentamos nuestro nombre y la comunidad vio el compromiso que teníamos y entonces nos dieron su apoyo y sacamos tres candidatos. ¿Dónde ha puesto su mano precisamente aquí en el municipio de La Victoria? ¿En la juventud, en la niñez, en los ancianos, en la educación? Personalmente yo a todos les he dado su apoyo. Mi énfasis ha sido mi barrio, aunque no es conocido todo municipio porque afortunadamente lo conozco y lo he recorrido en todos sus corregimientos y todos sus barrios. Lo reconozco desde la orilla de Cauca hasta ya saliendo a los límites con el Quindío. A todos he tratado de dar un apoyo al adulto mayor, apoyando ese grupo cuando reciben su adulto mayor que quisiera aclarar esa situación. En nuestro municipio se llegó a hacer, en la administración del doctor Jaime Eduardo Trujillo, para que no se recibieran 150 mil pesos como se llega en otros municipios, se llegó al caso de aceptar 110, pero para que se diera más cobertura de más adultos con menos plata. Entonces por eso es que en otras se nos está tirando mucho decir que por qué nos están robando esos 40 mil pesos. Yo me desplazo, está muy pendiente que se les esté pagando bien a las personas que son discapacitadas, asumo hacer el documento del poder, me desplazo de cuenta mía a los sitios donde las personas por incapacidad física no pueden venir, entonces se autoriza con una autorización y vienen y lo cobran en servientrega. En la parte de las inundaciones, con corpos riesgos, cuando se supo que estaba allá, vine, los apoyé, los gestioné y en eso sí quiero que agradecerle eso a la administración y a ellos que en gentil oportunidad no nos desplazaron eso para otro municipio porque estuvimos en riesgo de que se fuera para otro municipio. Entonces inclusive hice mucho énfasis para que no se fueran para Miravalles porque pues la verdad yo hice caer en cuenta de que Fátima y Miravalles, el barrio Fátima fueron unos cuantos casas y Miravalles igual, entonces Occidental fue la mayor parte que fue afectada por la aula invernal tres veces y no se había tenido en cuenta, entonces ahí se hizo un apoyo para las personas que pues han sido, no se les dio una ayuda por parte psicológica y también económica en estos momentos se les está apoyando con un recurso económico para las personas que fomenten una ayuda a una empresa, una microempresa. Muy bien, para los niños ¿qué proyectos vienen por estos días para apoyarlos, para que sigan sus estudios, para incentivarlos de que se metan al deporte, de que no estén por allí en las calles? Pues primeramente con la comisaria de familia le hemos pedido que vuelva y retome lo del toque de queda para los niños que no estén en horas sin que no se sean permitidas ni en horarios donde no, ni en sitios públicos donde no puedan estar y también porque eso estuvo y lo tumbaron, no se siguió a cabo y también que se fomente, que lo está haciendo bien, está familiar también y desplazándose con funcionarios para los barrios donde están fomentando la pintura el fin de semana pasado lo hicieron en el barrio occidental entonces se está llegando a cada uno de los barrios con los niños a que fomenten la cultura, la pintura, el teatro, la danza de igual manera también se están en las olimpiadas, queremos también en los colegios también darle ese incentivo presupuestal para que tengan olimpiadas deportivas y todo y de manera personal pues también vamos a seguir dando la ayudita que se da del detalle navideño, la comida navideña, personalmente lo voy a hacer y también el paquete escolar Ok, acabaron de sesionar hoy, lunes 26 de noviembre ¿Qué plantearon y en qué quedaron en la sesión al final? Ah, pues oficialmente se nos presentó por parte de la doctora Andreina la encargada de la elaboración de la ley que tiene que ver con la adolescencia como lo de las juventudes donde una profesional muy bien nos indicó que el municipio si acató la ley que sacó el gobierno de que nos dediquemos a las juventudes entonces implementó eso, nos informó que hizo el municipio enhorabuena pues se hizo un gran trabajo solamente estamos pendientes de que el gobierno nacional acaba de implementar esa ley para poder aquí ya presentárnoslo como proyecto de acuerdo y aquí debatir y mirar bien si se hizo bien de forma la ley Perfecto, pues le deseamos muchos éxitos en lo que queda ya del periodo de concejal y muchos éxitos Gracias, muy formal por acá la orden y crean en el municipio, es un municipio de paz, de tranquilidad unas personas que somos trabajadoras y con ideas muy buenas Y estamos en esta oportunidad con Gerardo Calderón que se identifica con el municipio de la Victoria Valle en especial de uno de los corregimientos más apartados precisamente de la cabecera municipal el corregimiento de Miravalles Muy buenos días y bienvenido a las noticias Buenos días, Antonio Ely, muchas gracias por la oportunidad que me da para dirigirme a su medio y al pueblo victoriano Bueno, Gerardo es muy difícil, muy complicado recolectar tantos votos que se necesitan para llegar a ser concejal precisamente su recorrido, su periplo por todos los corregimientos de la parte de la región que usted representa para lograr serlo aquí en el concejal de municipio de la Victoria De verdad, Tony, es que es una labor que uno va ejerciendo con el tiempo Nosotros empezamos en la labor comunitaria en la Junta de Acción Comunal, en la Junta del Acueducto con grupos comunitarios Es una labor de tiempo esto no es de la noche a la mañana que uno recoge los frutos Entonces uno se va a conocer en todo el municipio y de hecho lo puedo decir como concejal de que fui de los pocos concejales que saqué votación en todos los corregimientos del municipio a excepción de San José Acá cerca de Holguín fue el único corregimiento que uno saqué votación en la cabecera urbana y en la parte rural saqué votación, gracias a Dios Muy bien De esos planteamientos que se le hace a la comunidad precisamente en campaña ¿Cuáles se han podido lograr al lado de sus compañeros y al alcalde? Lo más primordial que uno como concejal es tener la satisfacción de que encuentre el apoyo de todos los 11 concejales y siempre han estado ahí a la unísono para interpretar nuestras necesidades más que todo en la parte rural Uno de los temas más lógicos que yo traje acá al Consejo Municipal y a la Administración desde campaña y ya estando acá fue el del acueducto por gravedad de mi corregimiento de Miravalles y la vía terciaria que gracias a la buena labor de los alcaldes y de los concejales y de las juntas administradoras ya es un hecho ya tenemos ya tenemos en proceso el arreglo del acueducto por gravedad y ya iniciamos también con envías la intervención de la vía terciaria Muy bien para llegar al corregimiento de Miravalles ¿por dónde es el acceso? ¿por aquí únicamente por el lado de la Victoria por Holguín, por San José o tiene otras rutas alternas? Para ir de la cabecera municipal se entra por San José de Holguín y llega a Miravalles ahí sigue la intersección que comunica con el departamento del Quindío hacia Montenegro y tenemos otra intersección que comunica a Corozal con Sevilla tenemos muchas entradas y eso es lo que estamos apostando en este momento que envía nos intervenga y nos dé recursos para todas estas vías terciarias de hecho tenemos otros dos proyectos elaborados de Miravalles al Río y de Miravalles a Corozal para que quede toda la vida en terciaria nuestro municipio intervenida Claro ¿cuál es el fuerte de la economía? se puede decir que Miravalles ¿qué productos sacan de allí para diferentes departamentos en Colombia? Nuestro fuerte en la parte de heladera Miravalles Riedad y Itahuales tenemos el café el plátano ya estamos incursionando en la parte ganadera y en la parte de frutícola que de hecho ya hay un periodo en el departamento donde hay unos recursos importantes para ejecutar en dichas labores Ok este acceso o la salida ya hacia el departamento del Quindío ¿en qué situación está la carretera? La vía desde Holguín hasta el río La Vieja está son 12 son unos 30 kilómetros todos vías estapadas lógicamente que hay pasos malos pero no todo pero sí de hecho por eso se han hecho estos proyectos con envías para intervenir en estas vías y que con la ayuda de todos estos funcionarios y con los proyectos y gracias a Dios para yo creo que en el 2015 estaremos interviniendo todas estas vías y van a estar en mejores condiciones que en la actualidad de hecho Colombia es un país de estatus rural y agrícola yo creo que el gobierno se ha quedado corto en ese tema agrario porque eso tiene mucho de largo y mucho de ancho porque es que Colombia es un país de vocación agrícola y aquí los últimos gobiernos se han dedicado al sistema centralista donde han engrandecido las ciudades y el campo entonces los campesinos se han desplazado hasta grandes ciudades a aumentar los cordones de miseria que eso ha sido un fracaso de la política agraria de nuestro país ojalá que ese tema se invierta para bien de nuestros campesinos y de nuestro país en general y nos encontramos con Hernando Bermúdez presidente del consejo municipal de la Victoria Valle concejal muy bien gracias Otoniel gracias por la oportunidad que me da acá en este medio tan importante vamos a ir muy bien muy bien en la Victoria aprobando proyectos en bien de la comunidad sacando adelante esta administración que pues a buena hora se dio para para integrando con la comunidad y sacar adelante todas estas unas obras que hay pendientes pues para en beneficio de los mismos Claro es muy importante decirle a la comunidad cada cuánto sesiona el consejo de un municipio cuántos son Claro efectivamente los consejos municipales sesionan cuatro veces veces al año cuatro veces al año son 70 sesiones ordinarias y 20 sesiones extraordinarias pues las extraordinarias ya quedan a criterio pues del alcalde que es el que que cita esas sesiones efectivamente en estas sesiones se trata digamos en esta última en este último segmento de secciones se lleva se aprueba el presupuesto para el próximo año y los diferentes proyectos que a iniciativa pues del alcalde los pueda presentar ¿Es complicado ponerse de acuerdo con los demás compañeros para quedar en un planteamiento de alguna obra para el municipio? No realmente no es complicado porque pues los proyectos generalmente son de acuerdo a la ley de acuerdo a esto se sustenta muy bien con la parte jurídica con la parte pues legal pues en los municipios de sexta categoría como la victoria hay conmigo once concejales lógicamente que el alcalde tiene una coalición y así pues eso no quiere decir que los que no estén en la coalición siempre van a votar negativamente no muchas veces se da el consenso de los once votos positivos porque en el caso pues que nos atañan otros acá los proyectos de enfrentados son casi pues los que en beneficio de la comunidad todos pero hay unos de ley que hay que hacerlo en algunas reformas que hay que hacerla entonces digamos como el comparendo ambiental eso es de ley y fue votado por todos los concejales muy bien de repente le hacen alguna petición a algún alto cargo departamental nacional para que se haga presente y vea lo que se está haciendo por parte de todos sí claro que sí esta semana tuvimos con la Contraloría Departamental aquí se hubo como una socialización de rendimiento de cuenta del departamento y se socializó lo que concierne al municipio y afortunadamente el municipio salió muy bien librado de ese control que hace dicha entidad y ellos están buscando pues como acercarse a la comunidad que no siempre la comunidad los vea a ellos como un ente represivo que esté diciendo no es que viene aquí a asustarnos y a sancionar entonces el Contralor que hay actualmente quiere está adelantando esa política de acercamiento y siempre a las corporaciones entonces nos fue muy bien en esa en esa sección perfecto para los próximos meses que puede esperar el municipio de toda el gabinete pues municipal del consejo del alcalde que le van a entregar a la comunidad hay unas obras que ya está comenzaron como es el mejoramiento de las vías terciarias destapadas en la cordillera ya se comenzó a ejecutar ese proyecto ya está la maquinaria pues ya está adelantando esa parte hay una segunda parte que es el otro convenio ese primero está por 500 millones de pesos aproximadamente viene otro casi por la misma cifra para el próximo año y hay un tercer convenio que es el mejoramiento de la vía acá de la YEC de la Victoria a Palo de Leche también hay aprobado digamos la 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 cercha o el acá del coliseo de acá del parque Lanceros va a ser una obra muy muy elegante muy muy bonita también está aprobado lo del patinódromo por el hospital el hospital hay una aprobación de un dinero grande aproximadamente 1600 millones ampliación de la casa de la cultura es decir hay una hay unas expectativas muy buenas muy buenas para yo creo que en esta administración ya nos ha ido muy bien y vamos a superar las metas bueno pues muchas gracias por estar con nosotros y darle a conocer no solamente a nuestros amigos del municipio de la Victoria Valle sino los que están fuera en el exterior que se den cuenta como marcha el municipio gracias que bien muchas gracias a usted Otoniel gracias por tenernos en cuenta aquí en la Victoria esta será su casa siempre con la información Otoniel Zapata Murillo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!